Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo muy especial porque ya somos, atentos, 35.000 suscriptores en el canal. ¡Bum! Es la hostia, la verdad, estoy muy happy. Así que nada, muchas gracias a todos los que estáis ahí día a día, todos los que disfrutáis con el contenido que os proporciono, os creo para vosotros. En el vídeo de hoy vamos a ver un dibujo que he hecho en plan especial 35K y vamos a ver el proceso de principio a fin, ¿vale? Desde la parte del boceto hasta la parte del acabado final a color y con efectos tolo locos, tolo guapos. ¡Vamos a verlo! ¡Destro vídeo! Vale, pues como veis vamos a partir de una referencia clarísima que tenemos a la izquierda, de la cual voy a copiar lo que vendría siendo pues toda la pose y que voy a tomar como referencia también para gran parte de la luz y ciertas cositas. Voy a empezar trabajando la estructura básica, ¿vale? Aunque nuestro personaje de referencia, nuestra imagen de referencia, tenga la chaqueta por encima y la sudadera y el pelo que le tapa el cuello y todas esas cosas, yo voy a trabajar toda la estructura interna, ¿vale? La estructura anatómica. ¿Y para qué voy a hacer esto? Pues básicamente para que mi personaje se sostenga de pie, se mantenga de pie y tenga coherencia, no se tambalee, no se caiga para los lados, ¿vale? Es muy importante porque si empezamos a dibujar directamente la chaqueta, directamente el pelo y tal, sin tener en cuenta todo lo que sería la estructura interna, todos esos cimientos del cuerpo, podemos llegar a que tengamos nuestro dibujo ya hecho y digamos, joder, pero es que parece que se cae para un lado, pero yo juraría que está bien hecho, ¿no? Pero están los pies apoyados en el suelo porque es como que se tambalea, porque es como que se va para el lado. Muchas veces pasa que es eso, vas a situar el personaje y por no situar bien los cimientos, la parte interna, la estructura interna, el dibujo se te cae para todos lados. Así que siempre me gusta empezar así trabajando la estructura interna, ¿vale? Luego, por encima de esta estructura voy a crear una capa nueva y voy a trabajar ya añadiendole la ropa, ¿vale? Una vez los cimientos se sostienen, voy a empezar a añadir capas y añadir detalles, ¿vale? Empiezo a trabajar pues lo que sería un poco la forma del pelo, incluso le meto ya detallitos para la cara, le meto la sudadera y le voy añadiendo todos los detallines que al principio tengo que omitir porque tengo que centrarme en la estructura básica y los cimientos, de verdad, es muy importante, ¿vale? Entonces, yo en este caso solamente he trabajado un par de capas de línea, una primera para la estructura y luego otra para modo de boceto donde situaba ya un poquito todas las cosas, pero mal hecho por mi parte, tendría que haber hecho una tercera capa en la que hubiese trabajado una línea ya definitiva, entre comillas. En este caso, como no he trabajado la línea ya orientándola a una línea definitiva y he metido color encima, pues luego voy a tener que hacer correcciones en la línea, voy a tener que tapar zonas, voy a tener que limpiar cosas y demás. Pero bueno, está bien también verlo y es un modo distinto de trabajar, hay gente que trabaja así y trabaja muy a gusto. Comienzo trabajando los colores en plano, ¿vale? Como en todas las ilustraciones. Voy probando, voy haciendo variaciones para ver que me vaya encuadrando y como veis, pues tampoco me he fijado exactamente en los colores de la chiquilla, sino que he metido algunas variaciones y lo he llevado un poquito también. A pesar de que se parezca bastante el tipo de color y que sea ropa negra, la chica con el pelo blanquito y demás, pues bueno, he adaptado los colores a mi movida, ¿vale? No he hecho copiar y pegar el color y demás, sino adaptarlos un poco a que me funcionen a mí a nivel de saturación, a nivel de... Luego cuando meta las sombritas le voy a meter mi propio contraste, mis propias movidas. Y a pesar de tener la referencia clara de la chica también en cuanto a pose y demás, pero también en cuanto a nivel de iluminación en gran parte, luego voy a darle mis toques y voy a meterle algunos detalles de iluminación yo que creo que funcionan. Le voy a cambiar ciertos toques y ciertos detalles, ¿vale? Al final, el tener la referencia ahí no es tener que copiarla y tener que hacerla exactamente igual que está ahí. A mí lo que me mola es llevarlo un poco a mi terreno y hacer mi movida, ¿vale? Cambiarle, pues eso, proporciones. En mi caso, pues tiene las piernas un poco más largas. Tiene el pelo se lo he puesto diferente porque me parecía que estaba demasiado bombado ese pelo. Le he cambiado el color de la chaqueta porque creo que un contraste ahí podría quedar muy guapo. Y una serie de cosas, pues que bueno, que cada uno tiene su movida y al final esto todo es cosa de cada uno. Cada uno tiene su cabeza, sus paranoias mentales y cada uno hace un poco lo que le dé la gana, ¿no? Yo me vuelvo todo loco con la iluminación, le meto algunos destellitos, le meto algunos efectos, le meto capas en multiplicar, capas en luz suave, capas en luz no sé qué. En este caso, en esta ilustración en concreto, he querido probar con cosas de fotografía, ¿vale? He querido probar a solapar fotografías porque he visto que es algo que hace bastante gente. Y a nivel de conseguir una gama pictórica, unos matices pictóricos chulos, creo que se pueden conseguir cosas guays. Con esto es una forma rápida de conseguirlo y luego sobre esa capa que he puesto en modos locos, voy a añadir una capa encima en modo normal. Y voy a pintar directamente y voy a ir cogiendo tonos que han ido saliendo y voy a colocarlos donde me interese y voy a ir modificando y demás, ¿vale? Pero me ha gustado mucho trabajar con fotografía y vais a ver que ahora sigo trabajando también en la zona de la chaqueta y creo que es algo que voy a empezar a añadir a muchas ilustraciones porque la verdad que me gusta mucho el acabado que deja y los colores que se consiguen, las texturitas y tal. Todos esos detalles que a nivel visual crean estas fotografías y que a mí personalmente me gustan mucho las cosillas que se pueden conseguir. Luego también todo esto de añadir fotografías y demás no es algo que sea en plan de ¡Ah! Pues venga, pongo una fotografía y ya está hecho. No, esto, como digo, lo hay que pintar encima en el modo de fusión que a ti te interese. Siempre teniendo en la cabeza más o menos que es lo que quieres conseguir, ¿vale? Yo en estos casos quería conseguir a nivel de los pantalones y demás, pues eso, un poquito de esa variación pictórica. Y en el tema de la chaqueta quería conseguir pues un estampado que quedase guapo y que funcionase ahí sobre el cual pudiese trabajar yo después. Y bueno, después de varias pruebas y de varios tipos de texturas y demás, conseguí una en concreto que me gustó y sobre la cual pues luego me puse a pintar y la verdad que estoy flipando de lo guay que... O sea, me quedé flipando de lo guay que me empezó a quedar y dije, joder, esto ha sido un acierto. Así que nada, más o menos eso. Cuando tenía ya las luces bien colocadas, pues en este caso ya estaba añadiendo texturas y demás. Pero sobre todo eso, cuando tengo ya las luces colocadas y demás, me gusta empezar ya a trabajar, a texturizar zonas, ¿vale? A acabar, a definir. Siempre trabajo de una manera muy suelta, ¿vale? Y con unos trazos muy sueltos y muy así. Y entonces me gusta, una vez tengo ya más o menos situado todo el color y la iluminación y demás, empezar a trabajar las zonas ya de una manera un poco más acabada y más definida. Limpio la línea, en este caso bastante, y empiezo a darle texturita a las determinadas zonas. Empiezo a acabar la cara, le doy forma de verdad a los ojos, a las cejas, a todo, porque está todo muy abocetado, ¿vale? Está todo, es como el boceto inicial. Tienen colores generales bien situados, pero faltan los colores de los detalles, falta definir formas, faltan todas esas cosas que son cosas que ya vienen un poquito más al final, en este caso. Si hubiese trabajado la línea en un principio bien definida, me ahorraría bastante parte de definir cosas ahora después. Pero, bueno, son métodos distintos de trabajo y está guay probarlos todos, luego ya cada uno se queda con el que le interesa. Ya a partir de aquí es todo ir trabajando de determinadas zonas, darle texturizado al pelo, darle texturizado a todo. Los ojos es lo que he dejado para el final y la verdad que es algo que es como... Hay gente que los trabaja al principio porque es como la parte más importante, ¿no? Es como a dónde va, es a dónde va la mirada, es una de las partes... O sea, tú cuando miras a una persona le sueles mirar a los ojos. En lo general tú cuando ves a una persona o ves una cara miras a los ojos directamente. Entonces es como la clave. Y hay mucha gente que empieza dibujando la mirada y a partir de la mirada dice, vale, este dibujo va a molar. Yo me gusta hacerlo al revés, ¿vale? Me gusta trabajar de lo más general a lo más particular. Y entonces trabajo un poco la estructura general, el volumen general, el color general y demás. Y la mirada por algún motivo la dejo para el final. Porque es como... no sé. Es que yo creo que pienso en plan de, bueno, la voy a dejar y luego ya me pego ahí la paliza al final para que quede todo guapo. Porque seguro que si me lo curro al final queda bien. Así que, bueno, voy a trabajar que funcione bien en general y luego al final de todo pues ya me meto la paliza ahí a trabajar los ojos y ya está. Eso como digo son métodos de trabajo, ¿vale? Cada uno tiene su método y a mí personalmente pues en este caso he elegido este método. Al final pues es eso. La ilustración es algo muy personal. El dibujo, la pintura, todo eso es algo muy personal. Cada uno tiene su modo de verlo y su modo de llevarlo a cabo. Este sería el resultado final de este divo especial 35.000 suscriptores. ¡Tarán! Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido mogollón. Y nada, como dijimos la semana pasada en el tutorial de manos, vamos a hacer un sorteo. Bueno, tenemos un sorteo que vamos a resolver a continuación, ¿vale? ¿Cómo podéis participar en el sorteo? Pues muy fácil. Simplemente haciendo vuestros bocetillos de manos, practicando manos y subiéndolas a Instagram. Y de entre toda esta gente que haya participado en el sorteo, subiendo sus bocetines de manos y sus prácticas, vamos a sortear tres prints a elegir de la tienda online, ¿vale? Tres prints para un ganador. Y el ganador de este sorteo es... ZZ Carrer Art, este señor de aquí. Así que nada, señor ganador, por favor contacta conmigo por Instagram para decirme cuáles son las prints que quieres y a ver cómo hacemos para que te las envíe y te haga llegar tus premios y tus regalos. Así que nada, hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado, próximamente haremos más sorteos. Hasta aquí el vídeo, lo dicho, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dadme un like casi para arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Que seáis felices chicos, un besazo. ¡Muaaa! ¡Puach! 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 ¡Gracias!